Mi sueño es hacer tejidos, exportar con lana de vicuña, tejidos chompas, pero así bonito, de por moda, y me gusta hacer entalladitas, y entonces a la gusta, eso me gusta. Y tenemos fábrica, chompas, y vestidos de tejido, a palito, a crochet, y en las bordadas también, estas bordadas, y estas chompas, que has hecho tú. Sí, entonces me gusta eso. ¿Puedes mostrar eso en la mazarin? ¿Así? ¿Se ve? Para el futuro, mi sueño es ser cantante, pero no tengo mucho recurso, no sé, y ser empresaria, tener mi casa propia, y yo pues sí, tener un esposo, un viejito siquiera, porque ya estoy con 39 años. ¿Hay tiempo todavía? ¿Hay tiempo todavía? Ese es mi sueño, es solo eso. Yo quiero basarme en lo que estoy estudiando, ¿no? En lo que es enfermería, trabajar en hospitales, en lo que me gusta, ¿no? Y también hacer mi negocio, quizás, también, ir allá, siempre salir con mi negocio, sí, con mi negocio, estar ahí con mis hermanos, ¿no? No, este, con mi familia, allá, ¿no? Acá, sí. Porque yo no pienso quedarme acá, siempre, no pienso. Porque hay una señora que va a la casa donde yo trabajo, hacer lo que es limpieza, ¿no? Ayudarme a la semana. Esta señora, yo la conocí, muy buena, ella siempre me recomienda, me dice, no termines como yo, porque ella tiene ya 77 años, desde los 17 he trabajado ahí para la familia. Y me dice, no termines como yo, sin sueños, sin casa, una casita, o sea, sí, pobre vine acá y pobre terminé. Acá no te van a dar, tú te tratan bien, vas a tener comida, vas a tener todo, pero no vas a crecer, ¿no? Y tú tienes que salir, tienes que crecer, tienes que experimentar muchas cosas en la vida, que eres joven, aprovechalo ahora. Y ahora, con la oportunidad que yo tengo ya, estoy feliz y eso, quiero compartirlo con muchas de mis amigas, que tengan esa misma oportunidad de poder salir adelante. Gracias.